No, si no digas, ahí has más. No, 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 no sé mentiroso. Cállate tú, pero... Chica-cá. Chica-cá. A las cargas, güey. Eres a la verga, chicha. Ay, ay... Ay, ay... A la verga, ¿está el madre de abuelo o qué pedo? Cállate. Ya sé que me senté en su muerte. vamos a quemar la cola cabrón me duele la panza me duele la panza me duele la panza